La cantidad constante del petróleo y de todos los combustibles ha golpeado con fuerza al sector pesquero porque hay muchos barcos que no pueden salir a faenar y de hecho Eva Conde Corbal ya hay un amarre parcial de la flota, ¿verdad? Sí, un amarre parcial que comenzó aquí en este puerto de Acoruña el pasado viernes. Se va a mantener durante esta semana y nos comentaban hace unos minutos que probablemente se prolongue y se convierta en un amarre total, un parón del sector pesquero aquí en cuanto se terminen los depósitos de gasoil que ahora mismo tienen llenos los barcos. Estamos con Juan Carlos Corras, gerente de Pesca Galicia y presidente de la Lonja de Coruña. Juan Carlos, esto es lo que hace unos momentos nos contaba, ese parón que se prevé que pueda ser generalizado en pocos días. Sí, buenos días. Pues sí, se prevé que la flota una vez que acabe el gasoil que tienen los tanques debido al incremento que estamos viviendo día a día en el precio del combustible, pues que tenga que amarrar de forma temporal su actividad, dado que es totalmente imposible garantizar una rentabilidad de las flotas. Con lo cual, pues nos veremos abocados a dejar de traer a los puertos productos pesqueros y en este caso, pues con el inconveniente que se puede tener en cuanto a la soberanía alimentaria para los consumidores. El incremento del precio del gasoil ha supuesto que el combustible se haya convertido en el 50% del gasto de la explotación. Sí, diremos que hace seis meses, siete meses, el precio estaba en torno a los 500 euros la tonelada. Nos han dado precio para hoy ya en 1.200 euros la tonelada, con lo cual hemos pasado de unos costos de explotación de entre el 20 y el 30, más de un 50%. Esto es totalmente insostenible para la flota pesquera, especialmente para la de arrastre. Nos está diciendo Juan Carlos que en estas condiciones y con el petróleo a estos precios, perden ustedes dinero si salen a faenar y por tanto, este amarre parcial se puede extender y podemos ver a toda la flota pesquera amarrada. Pues sí, te pondré un ejemplo, un barco de arrastre con una media de consumo de 3.000 litros al día como mínimo, pues supone aproximadamente entre unos 30.000 euros más de gasto cada mes. Esto es totalmente insoportable para cualquier actividad, para cualquier sector empresarial, sostener estos gastos en el tiempo. Estamos en la columna.